Música Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo video de TenoFone Pro En esta ocasión vamos a hablar de un bug que está ocurriendo desde hace unos días que se ha descubierto En la versión de iOS 9 creo que afecta a todas Desde la 9.0 hasta la 9.2.1 que es la actual Y también funciona en la 9.3 beta, da el mismo error Y el problema que tiene yo creo que es el mayor de todos los bugs que ha podido tener iOS en toda su historia Sé que ha tenido bugs muy malos pero no de este tipo Y como veis en el título ya habréis escuchado Lo que hace es, te rompe el smartphone por dentro El software, pues no se puede romper por software, es un problema de hardware Y entonces el software no tiene nada que ver aquí Lo que hace prácticamente es, te apaga el smartphone, te lo desconecta Te hace que cuando lo enciendas, no pasa de la pantalla de carga O sea, desde la manzanita, no pasa Cuando tú tienes el smartphone, el iPhone en este caso Cuando lo enciendes, también en iPads y iPods y todo Cuando lo enciendes, se quedará en la manzana, cargará y no pasará de ahí ¿Cómo se hace esto y cómo poder evitarlo por tanto? Bueno pues, es un error que manualmente va a ser muy difícil que te ocurra Básicamente tienes que restaurar la hora de tu smartphone De tu iPhone o iPad o lo que sea Tienes que ponerlo el 1 de Enero de 1970 Creo que es una hora determinada Pero depende de qué zona horaria estés Según tengo yo entendida En el horario de, que es lo que he podido ver En el horario de California Sería a las 4 de la mañana Entonces, dirás, bueno yo posiblemente nunca utilizaré O sea, nunca pondré mi smartphone en esa fecha Bueno pues tengo que decir, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno pues yo creo, por lo que he visto por ahí Hay dos formas La primera es que tu smartphone se crashee Y cuando lo reinicies Te venga con esa hora puesta Y entonces no podrás ni reiniciarlo Pero esto es muy poco probable, la verdad, muy poco probable Y la otra es que Te descargues una aplicación Que tenga un software malicioso Que no sea de la App Store Que no sea fiable Y al descargártela Te ponga la fecha así Simplemente para romperte el smartphone Y que tengas que aguantarte Así que eso es lo que hace Este es el proceso Además solamente funciona Con los dispositivos de 64 bits No conozco ni los iPods Ni los iPads Que son de 64 bits Pero sí conozco los de iPhone Y sería a partir del 5S Si no recuerdo mal Sí, sería a partir del 5S Por lo cual, 5S Todos los 6 y 6S Bueno pues Imagínate que te ha pasado Y estás buscando solución ¿Cómo se soluciona? Muy fácil Lo primero es que No toques nada No toques nada, nada, nada Y ve a un A una tienda de De esto De una App Store Una Apple Store O como sea Y dices ¿Cuál es el error que tienes? Y lo más seguro Ya que es un problema De ellos Reconocido Que te lo devolverán O sea Te lo mandarán al almacén Y te lo arreglarán Pero aún así Hay dos formas Por las que puedes Por las que puedes solucionarlo Como he dicho antes Esto es problema de hardware Y no de software Por tanto Reiniciarlo No sirve Y si tenéis este error Os habréis dado cuenta Que si os reinicia De fábrica No funciona Entonces ¿Cómo se soluciona? Bueno pues La más útil Que funciona sí o sí Es que abras tu smartphone Tu iPhone Tu iPad O lo que sea Que lo abras Qites la batería Y vuelvas a ponerla Entonces Al desconectarse la batería Se arreglaría el problema Pero esto Pues requiere unas herramientas Para no romperlo Y además Es mejor que te lo lleves A una tienda de Apple Para que te lo hagan Que hacerlo tú Y la otra Que por lo visto Funciona a veces No siempre Sería Dejar que la batería Se muriera Literal Dejarla que se Quede con cero de batería Durante a lo mejor Una semana Sin utilizar Sin utilizar el smartphone En el smartphone En el iPhone En el iPad O lo que sea Dejarlo encendido Y que se Y que se apague La batería Hasta el cero por ciento Y una vez Que ya está apagado Y ha gastado la batería Y todo Lo cargues A tope Y funcione Esto puede que funcione Y puede que funcione Así que Mi consejo es Si tenéis este error Que no creo que lo tengáis Pero si lo tenéis A una App Store Pero vamos Sin pensarlo Aunque no tengáis garantía Yo creo que lo atorberá En el dinero Y la otra es que Dejarlo apagarse O sea Gastar esa batería Pero el problema que tiene Es que se pone muy caliente Porque el smartphone Utiliza bastantes recursos Para encenderse Entonces lo gastaría todo aquí Y se llevaría una semana Súper Pues En una temperatura muy alta Que puede dañar los componentes Así que A la tienda Sin problemas Así que nada Antes de acabar este vídeo Quiero comentaros que Como podéis ver El día de hoy es 13 de febrero Que mañana es San Valentín Y tenéis aquí En recomendaciones Un vídeo mío Que son Los 3 mejores smartphones Para regalar este San Valentín Que la verdad que Creo que os puede gustar Haciendo clic Entráis Y nada más Si estáis desde un smartphone Pues podéis hacer clic En la descripción Y lo veréis Y nada Si te ha gustado este vídeo Puedes darle a like Para apoyarme A favoritos Si te ha encantado el vídeo Y puedes suscribirte Ya que es gratis Y podrás ser el suscriptor Número 54 Así que nada Nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós